hola chicas y chicos una bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les voy a mostrar cómo voy a hacer este cambio de set por el que ustedes están viendo en pantalla sin eliminarlo por completo voy a estar haciendo un cambio de estructura pero gran parte de lo que es este set que ya trae puesto se va a quedar ahí voy a estar utilizando una punta 4x course esta es una punta safety en su cabecita de seguridad lo que me permite proteger el área de cutícula de mi clienta para evitar cortes inicialmente lo que voy a hacer es eliminar únicamente el decorado de navidad en esta ocasión en el dedo meñique solo voy a retirar con esta punta 4x course todo lo que es el color rojo y el color blanco el resto de la uña se va a quedar ahí no la voy a estar eliminando lo que viene siendo el brillo dorado y la punta transparente se va a quedar exactamente igual a como está simplemente voy a estar retirando lo que es el color rojo y el color blanco aquí en el dedo anular como obviamente toda la uña viene siendo lo que es colores navideños la voy a estar eliminando por completo recuerden siempre que yo antes de comenzar a trabajar un set procuro dejar una capa transparente de acrílico para proteger lo que es la uña natural del mi clienta tanto de la pigmentación de los colores como para evitar maltratar lo que es la uña natural al hacer este tipo de proceso voy a estar retirando por completo lo que es el color pero se va a quedar ahí lo que es la capa de acrílico transparente este proceso debemos realizarlo con mucho cuidado ya que en esta ocasión yo no realice este set con tips y no lo hice con forma escultural así que puede llegar a quebrarse mucho más rápido mucho más fácil así que este proceso recuerden hacerlo con mucho cuidadito para no quebrar lo que es la uña el dedo medio lo voy a dejar así porque voy a estar retirando el acrílico con otro tipo de punta que tiene filo así que lo voy a estar dejando así momentáneamente en el dedo anular voy a estar retirando únicamente un poco más fino a la parte de arriba porque en ese dedito voy a hacer la técnica de baby boomer y de igual manera aquí voy a estar haciendo el mismo procedimiento que hice en el dedo meñique voy a estar retirando únicamente lo que es el tono de color rojo y el color blanco la punta se queda exactamente igual aquí voy a hacer un paréntesis a la narración del vídeo porque quiero dejar algo claro en uno de mis últimos vídeos que yo les estuve compartiendo a ustedes hubo una chica que me comentó que porque yo me atrevía a subir vídeos con mis manos llenas de polvo chicas yo soy técnica de uñas yo no subo vídeos producidos ni montados esta es la realidad de mi día a día lo que yo vivo en mi mesa de trabajo día a día y estoy segura que todas las técnicas de uñas que nos dedicamos a esto de corazón así terminamos terminamos llenas de polvo hasta las narices así que ya dicho esto voy a continuar con la narración del vídeo porque me tenía que sacar este espinita del sistema porque yo quería dejar eso bien en claro yo soy técnica de uñas profesional me dedico a esto y quería dejarlo bien en claro para que ustedes lo supieran ok recuerden que les dije que iba a ser un cambio de puntas lo hice estoy utilizando una punta 4x course es igual que la otra lo único que esta punta tiene filo su cabecita es totalmente plana y tiene filo lo que me permite delinear lo que es el área de sonrisa hacia la punta y de igual manera voy a estar desgastando todo lo que es el material que ya traía que traía decoración navideña en esta uña la voy a estar retirando y voy a estar delineando lo que es el área de sonrisa bien aquí voy a estar cortando lo que es la punta de la uña en estileto para convertirla en una punta balerina ella ya no quería traer un estileto y entonces lo que hice fue cortarle un poquito la punta de la uña para convertirla en una uña balerina o coffin voy a estar desinfectando mi empujador de cutícula para comenzar a repujar lo que es su cutícula perfectamente y luego de haber empujado su cutícula hacia atrás y limpiar un poco lo que es el crecimiento de su uña natural voy a estar utilizando esta punta es bien finita pero específica para lo que es era el área de cutícula esta punta yo la amo es una maravilla si ustedes tienen la oportunidad de conseguirla se las recomiendo porque no lastima lo que es la uña natural de la clienta y elimina perfectamente bien todo lo que es esta célula muerta que se adhiere a la uña natural y nos ayuda a que el material se adhiera mucho mejor a lo que es la uña voy a eliminar el exceso de polvo que pudo haber quedado y voy a comenzar a preparar lo que es la uña natural con el nail prep o el deshidratante y luego voy a estar colocando el primer este el extra bond de mia secret y ustedes saben porque está la marca que yo regularmente utilizo aunque tengo otras ahora voy a estar aplicando una capita bien delgadita de acrílico transparente recuerde que aunque vayamos a hacer retoque en el área tenemos que aplicar lo que es el acrílico transparente para proteger siempre lo que es la uña natural tanto de la pigmentación de los acrílicos como de la máquina al momento de hacer el retirado de material recuerden estos yo siempre se lo estoy recargando porque es muy muy importante ya una vez realicé el procedimiento del acrílico transparente voy a estar utilizando el mismo makeover que utilicé anteriormente para lo que fue su diseño inicial es el mismo mi cover que tengo en el dedito del medio es una mezcla que yo preparo y lo voy a estar colocando segadito en el dedo meñique en el dedo medio únicamente voy a estar retocando lo que fue la sonrisa porque este dedito se queda así y también voy a estar haciendo el mismo procedimiento que hice en el dedo meñique lo voy a estar realizando en el dedo pulgar y en el dedo índice voy a estar realizando lo que es el baby boomer únicamente ya yo tenía la base blanca ya realizada únicamente voy a estar colocando lo que es el makeover este set básicamente se queda igual lo único que le estoy haciendo es cambiando unos pequeños detalles pero que al final se va a ver totalmente diferente tanto por el cambio de punta y por los colores que lleva esto para mí es una buena opción cuando tu clienta quiere hacerse un cambio pero tú tal vez no tengas el tiempo preciso para realizarle un cambio completo porque tal vez tenga otras que otras clientes o tengas algo más que hacer así que esto para mí viene perfecto porque hacemos un cambio express va a cambiar por completo lo que es el ser inicial pero con un toque bastante diferente voy a estar utilizando el color número 86 de glam and glitz esto es un tono café metálico muy muy bonito ya lo he utilizado anteriormente y también voy a estar utilizando el acrílico número 211 de una de las colecciones no recuerdo ahora mismo que colección es de tons es la que tiene glitter en diferentes tonalidades voy a estar utilizando el número 211 voy a estar tomando ahora el tono café oscuro y lo voy a estar delineando por debajo de donde hice el delineado en con el makeover e inmediatamente luego del tono cafecito voy a estar colocando entonces el acrílico 211 de la colección de tonos que es este glitz que ustedes están viendo ahí en pantalla es un tono rosa muy muy bonito y va acorde con el brillo dorado que ya tenía previamente puesto en este set en el dedo anular voy a estar realizando lo que es la técnica del malmoleado ya ustedes lo han visto en mis vídeos ya saben que esto es tomando perlas bicolor o hasta tricolor en este caso yo la estoy tomando tricolor estoy colocando primeramente estoy tomando lo que es la perla de acrílico transparente la voy a matizar en el makeover que utilicé y luego la voy a matizar en el color blanco y una vez colocado estas perlas de tres colores voy entonces a tomar una pequeña cantidad del acrílico marrón y lo voy a difuminar con las perlas que ya había colocado anteriormente ah 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 Y ya está. Aquí en el dedo medio voy a estar tomando el tono café oscuro y lo voy a estar delineando en el área de sonrisa perfectamente. Y lo voy a difuminar más o menos hasta medio de la punta porque la punta se va a quedar prácticamente cristalina. Y para la división de lo que es el color oscuro con la punta cristalina voy a estar colocando los glitter. Voy a estar utilizando el glitter 211 de la colección de tones que es el rosa pero antes de ese voy a estar utilizando el acrílico glitter dorado que es de artistic que fue el que había utilizado previamente en el set inicial. Así que para complementar voy a estar primero colocando lo que es el glitter dorado y luego encima voy a estar colocando el glitter rosado. Y ya está. 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 Bien, ahora voy a estar encapsulando todo el set. Voy a estar acelerando un poco lo que es el video en la parte de encapsulado y delimado para así acelerar un poco más y que este video no se extienda demasiado. Gracias. Y ya está. Y ya está. ¡ megaavilIous! Y ya está. ¡Gracias por ver el video. Gracias 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 por ver el video. Bien, aquí voy a limpiar con alcohol el excedente de polvo que pudo haber quedado en las uñas y en el dedo índice. Voy a estar colocando una serie de cristales. Ustedes saben que a mí me encanta utilizar lo que son los cristales y esta no va a ser la excepción. Voy a estar colocando cristales de diferentes tamaños en forma triangular. ¡Gracias por ver el video! Ahora voy a dar el terminado con este Finish Gel que es de la marca de Sistén y lo voy a estar curando en lámpara por un minuto aproximadamente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Suscriban a mi canal, le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente. Esto sería todo chicas, espero que les haya gustado y hasta la próxima.